Segunda vez que grabo el vídeo completo porque tenía todos los dientes manchados de labial Bueno, que yo sé el truco, que con un tisú o incluso con el dedo, pero bueno Siempre voy con todos los dientes, como si fueran los labios, vamos ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Bicay, bienvenidas, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal Hoy toca vídeos de unos que nos encantan, que son los favoritos A mí me chifla Es un vídeo que, bueno, aprendo un montón de cosas porque digo, si a esta persona le ha ido bien, pues eso es buena señal Y si ya ves varia gente que opina lo mismo, entonces ya me lanza por el producto, bueno, de cabeza Pues nada, quédate a ver el vídeo de favoritos de septiembre Y si has pasado nuevo a nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal Es totalmente gratuito y me hace súper feliz Nos vamos a ver el vídeo, ¿eh? ¡Que te espero! Bueno, vamos a empezar con los productos favoritos de este mes de septiembre ¡Qué rápido pasan los meses! ¡Qué rápido pasa la vida! Bueno, esto es un, yo qué sé, un sinvivir, vamos Bueno, pues nada, mirad, voy a empezar de dentro a fuera porque los llevo puestos ¿Vale? En primer lugar es esta prebase, primer de la casa Guerlain ¡Qué maravilla, chicas! Solo el packaging que me decís, es que ya me enamoro, me lo quedo Y bueno, es que me da pena hasta usarlo Este ya sabéis que me lo regalaron en mi cumpleaños Y claro, lo uso poquito porque es que me gusta tanto y es tan bonito que me da pena Pero de verdad, recomendadísimo Es súper fresquito a la hora de ponerlo Huele de maravilla, me encanta Y además, te dura muy bien la base, se queda como un toque, no sé, jugoso No sé, a mí me encanta Una prebase que de verdad me gusta muchísimo Tanto el ponerte lo que es súper agradable como luego como resulta con la base Bueno, de base de maquillaje, mirad Está usando esta de Revlon que ya os la he enseñado un montón de veces Es la color Style Lleva una protección de 20 Y mi número es el 240 Este de aquí incluso es para pieles normales y secas Y yo la tengo mixta y me va de maravilla Pero bueno, si tienes la piel un poquito grasa Yo casi me cogería la de pieles grasa Por si acaso es demasiado luminosa Pero una base que te va a dejar un aspecto precioso De verdad, yo me gusta mucho Creo que ha salido varias veces en mi favorito Me encanta Otra cosa que creo que desde que lo he comprado lo saco Pero es que lo uso Es que lo uso ¿Qué voy a hacer? Si lo uso es mi favorito yo os lo enseño Esto es de la casa Charlotte Irbuli El Hollywood Flowers Filter Que bueno, aprendedme el nombre No sé si me lo voy a aprender Pero bueno, aquí lo tenemos Esto lo que te hace es que te da luminosidad Luz pero natural Entonces me encanta Porque le das a toques estratégicos Mirad, yo me lo he puesto hoy aquí Y me pongo unos puntitos Hoy incluso me lo he puesto que lo vi Aquí en el párpado Ahí, sí, en el párpado En el contorno Me pongo un poquito aquí Un poquito aquí Y aquí Y aquí Y entonces le da como esa luz Tan bonita Pero que parece natural Pues nada, bienvenido sea nuestro Charlotte Irbuli Que vale un riñón Pero bueno Como si usa poquito Espero que me dure un montón Este sí que lo uso Y lo uso Y lo uso Mucho Favoritísimo Bueno, que más Vamos a ver las cejas Que me pongo las cejas Que me está enamorando Que ya me la habéis visto también Un montón Pero de vez en cuando Pues vuelvo a los favoritos antiguos Es este trío maravilloso De aquí Es de Benefit Y primero me pongo El cabrao Para Para dibujar Toda la ceja Tengo un vídeo De como lo hago Que os lo dejaré abajo En la cajita de información Entonces con esto Dibujo toda la ceja Con este de aquí Que es para sellar Que tiene un cepillito Una monada Con este pues Me la sello Y se quedan ahí Quietecicas Y me encanta Y luego mirar Con este de aquí Con este de aquí Que es un tono así Carne Con este lo que hago Que me lo pongo aquí debajo Para Hacer efecto Lifting En las cejas Entonces me dejas Como unas cejas Así subidas Hacia arriba Mirar que bonitas Y me gusta muchísimo El efecto Es un poco Que se nota Que están maquilladas Pero bueno Oye Si llevas un maquillaje Bastante elaborado También una buena ceja Queda muy bonito Bueno De polvitos Está usando estos de aquí De Marc Jacobs Que os acordáis Que me compré Las mini tallas Que dije Ya os iré saliendo Ya Porque me gustaron todas Bueno Pues este yo lo uso Sobre todo Para ponérmelo Aquí Da Mira Un aspecto Como fresco Como hidratante No sé Es que me encanta No me lo pongo Casi en el resto de la cara Porque como es pequeñito Me sabe mal de gastarlo Pero me imagino Que el resultado Será Igual de bueno A mi me encanta Yo lo recomiendo No creo que os equivoquéis Porque me encanta Y de verdad Que lo he usado Muchísimo Bueno Pues vamos a seguir Con Con el rostro Está usando La paleta esta De Pupa Que es Browsing and Glow Y mirad Que bonita es Pues mirad Os comento Estos dos tonos De aquí Este y este Yo lo que hago Es que los mezclo Entonces Los mezclo Ahí Con la brochita Y ya me lo coloco Como bronceador Porque mirad He intentado este Ponerlo Como contorno Y no me ha gustado No me ha gustado nada Mirad Os hago el swap De los dos Este es el oscuro Y este es el clarito Y yo claro Me gustaban mezclarlos Porque así Casi consigo más Mi tono Si no este A lo mejor Se me sube un poco Y este un poquito Demasiado Clarito Pero los dos mezclados Súper bonito Y luego mirad Estos de aquí Que son tan bonitos Yo este lo uso Para sombrita Mirad Este que lleva aquí En el ojo Lo veis Tan bonito Este de aquí Este es este de aquí Queda Ay mirad Le da ese toque Diferente al maquillaje No me digáis que no Es súper bonito Pues nada Una paletita Que no cuesta muy cara Unos 19-20 euros Y tienes allí Un montón de cosas Está súper bien Me encanta Bueno pues Sigo con el colorete He usado este de aquí De piel René Que me encanta Pero aparte de que me encanta Es porque yo creo Que es el tono Que un poco más De los que tengo Se asemejan a este maquillaje Es este de aquí Y mirad Tira como un poquito Más al lila Pero como está mezclado Luego con todo el contorno Yo creo que verdad Se adapta bastante bien A mi maquillaje Entonces este lo he estado Usando bastante Es el 02 Y se llama Pinfog Y Pierre René Me encanta Es una casa Que es poco oída Pero de verdad Todo lo que tiene Casi a mi me gusta Lo que tengo yo por aquí Lo saco poco Porque mira A veces Como que te vas A otras cosas Que son más nuevas Pero este lo tengo de tiempo Y me gusta muchísimo Chicas Y lo siento Pero mirad Que sale por aquí Que es esto El Soft Al gentle Que no me lo aprendo Porque yo para los idiomas Soy fatal De MAC De los Mire la Lice Es que es muy bonito Es que lo uso Y lo uso Y lo uso Es que me encanta Mirad Que bonito es Mirad Es que es Oh Que bonito Y pues esto Queda de locura Con este no fallas Yo creo que lo uso Tanto de día Como de noche No sé A lo mejor Hay personas Que lo verán Demasiado Para de día Pero yo es que Me encanta La luminosidad Me gusta muchísimo Y ha vuelto A salir En mis favoritos Luego mirad Como que se me había olvidado Los ojos He usado Estas dos Máscaras De pestañas Mirad Una es La Bad Gal De Waterproof De Benefit Esta porque me gusta Porque cuando me la pongo Mirad El gupillón Me deja Como las pestañas Separaditas Que a mi me encanta Como de muñeca Me gusta Muchísimo 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 Y luego Encima Que uso Las de Maybelline La False Y esta Lo que yo veo Es que mirad Como que me las apelmazan Un poquito más En el buen sentido No me las deja ahí Pero mirad Le da como Ese volumen Entonces entre las dos Las deja separadas Y con volumen Yo creo que Es un dúo bueno ¿Verdad chicas? A mi me encanta Uno low cost Y otro un poquito más carito Pero bueno Bien Y como el labial Está usando Que ahora no lo llevo Muy Muy marcado Pero claro Yo había grabado el vídeo Me había manchado todo Pues la verdad Que ya no me he vuelto a poner No esa cosa Que me hubiera pasado Lo mismo otra vez Mira Este de Kiko Este de aquí Que es un tono Más Más violetita Que no lo voy a decir Cuál es Porque estos son de esos Que salió de colección Pero el que me pongo encima Que es súper bonito Es este de aquí Que es El 115 El 115 de Maybelline De los Super Style Matte Ink Es muy 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 bonito Pero muy bonito Y encima del otro Yo creo que es el tono Un poco así Más aproximado Al tono de maquillaje Venga Ahora que he terminado Me lo voy a poner Un poquito encima Para que lo veáis Que veis Que bonito queda Ahora un poquito No es la cosa Que me vuelva a manchar Otra vez ¿Verdad que queda bien? Yo creo que para este Este look de ojos Le queda genial Bueno pues nada Chicas Chicos Estos son mis favoritos De este mes de septiembre Nada No tengo más ¿Os ha gustado? Bueno pues decirme vosotras Que habéis usado Este mes de septiembre A ver si yo Me lo copio Me lo compro Y lo saco también En mis favoritos Y si hay alguno de aquí Que vosotras tenéis Y que también lo usáis Y es un favorito Me lo dejáis abajo En comentarios Bueno pues nada Solamente deciros Que seáis felices Que os quiero mucho Y que nos vemos La semana que viene Chaitos Bye Chaitos